Neus, perdón con todos los amantes del reggae, pero era importante enmarcar esta entrevista y traer a mi amigo Carlos Neus para que nos invitara a su lanzamiento. Hablemos un poco del lanzamiento Carlos. Si, este sábado 4 de agosto vamos a celebrar los 20 años de Neus, después de volver del 2017 que encontramos el portal intergaláctico. Venimos con Kogi Cabuto, que vienen de Bogotá, de estar en Royal Park, una de las bandas más brutales que tiene Colombia. Ellos vienen a acompañarnos en el cumpleaños y es una puesta en escena de ambas bandas porque todos compartimos un mismo pensamiento. Nos gusta el ciberpunk, el industrial, el futurismo. Entonces, invito a toda la gente para que mire, vamos a tocar los temas más representativos, vamos a mostrar los 20 años de locura que hicimos. Entonces, es bacano y es parchado solo para 300 personas. Ahí en el Matacandelas pueden conseguir la boleta. O en el Neus Colombia, en el Facebook de Neus, Neus Colombia, ahí nos pueden conseguir. Los invitamos para que vayan, y a ustedes. Claro que sí, hombre. Si podemos, por allá estaremos, amigo Carlos. Claro que sí. Y otra pregunta, como para cerrar esta entrevista contigo. Sí. El nuevo material de Neus, ¿para cuándo? ¿Para el 2017? El nuevo material... Ya lo pensaron allá en el 2017. Sí, te adelantaste. El nuevo material de Neus está en un formato que todavía no existe aquí en esta época. Ya lo grabaste, pues. Ya está grabado, pero como todavía no han inventado el formato, no lo podemos mostrar. Tremendo. Entonces, estamos bregando, estamos bregando a decodificarlo para poderlos pasárselos este año. ¿Dónde lo grabaste? A ver quién lo produjo. Hermano, eso es un secreto. Eso tampoco se puede decir. Eso no se puede decir. De todas formas, este año yo sé que vamos a decodificar ese material. Eso vamos a ver si lo podemos pasar a un MP4, un MP3. De una, y me lo pasas, pues. Y se los paso, y estamos en ese trabajo, y espero que vayan. Y de seguro, lo que estamos haciendo es recopilarlo, se llama 2017, de todo lo que hemos hecho, los mejores temas. Pero grabados, pues, ahorita, como para que la nueva generación vea lo que hemos hecho. Exacto. Y el nuevo, sí, te lo debo. Y aquí lo vamos a esperar, Carlos. Aquí va a estar, de seguro que sí. Entonces, la cita es este próximo sábado, en el Teatro Matacandela, los 20 años de Neus, junto a Coyica Uto, desde las... Desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, es pura fiesta, pueden ir menores de edad, mayores de edad, ancianos... Todo el que quiera. Que aprovechen los ancianos porque en el 2017 se están acabando. Muy posiblemente. Para que entonces todos ustedes vayan, los mejores. Carlos, fue un placer tenerte aquí, muchas gracias por estar en Radio U. Esta siempre va a ser tu casa, cuando quieras venir a hablar, lo que tengas para hablar, acá le vamos a salir a las puertas. Muchas gracias a ustedes. Les adelanto que sabemos que ustedes van para adelante, en la zona de los mejores programas. Ya los vimos en el YouTube. Me pare muy bien, hombre, Carlos, porque lo necesito. No, de verdad, de verdad, te veo un poco más, pero después te adelanto y te voy a dar la foto. Ahorita hablamos. Gracias, Wrangler, por esta camisa rosadita de rayitas. Nos vemos. Mañana hay un especial de reggae bien especial para que se lo vean en compañía de Camilo y Leo de Providencia. Ellos escogieron sus videos favoritos. Y el jueves vamos a estar aquí con Mauricio de De Bruces a Mi, con el viejo Mauro. Un saludo para la people. De Bruces a Mi va a estar aquí el jueves poniendo sus videos recomendados de reggae. Quédense pegados de Radio U. Los quiero mucho y nos vemos mañana y el jueves. Chao. Chao.